Hoy preparamos unas patatas asadas al tomillo, ponemos las patatas lavadas en una bandeja, unos dientes de ajo con piel, ponemos aceite de oliva, añadimos ahora un poco de sal, un poco de pimienta recién molida, añadimos el tomillo fresco Una vez listo vamos a tapar las patatas con papel de aluminio y nos vamos al horno, 200 grados unos 40 minutos, pasado el tiempo ya solo queda disfrutar de estas patatas asadas al tomillo, sígueme para más recetas